Música Yo me tomo todo en serio I'ma fuck you up man I'ma fucking end your career brother I'ma end you motherfucker Solo voy a decir algo One motherfucker Yo, un hijo de perra Hace un video como Memo Aponte Bueno, tal vez dos Y ya me dicen Memo Aponte Mi próximo video Literalmente es como Voy a decir todos mis amigos Como de Winnie Pooh Yo no soy el nuevo nadie papi Yo soy el nuevo pulo Nada más y eso nada más El personaje más extraño de este anime llamado Vida Es mayormente conocido como amigo de todos los niños Y también conocido por ser una persona que hace videos para un público infantil Pero al chile mi pana no hace videos tan infantiles que digamos Quiero salir para buscar un bene y cocinarlo Pero buscarlo, ahí está Somos Interviarro Y no somos el pene Un delicioso pene ¡Aaah! ¡Dios! ¡Qué asco! ¡Dueerme, duerme! Se me espanto el pinche William a la mierda También por tener un king con las princesas de Disney Específicamente con Rapunzel Dándonos estos momentos incómodos Muy bien, acompáñenme, vamos Muy bien, me voy a llevar una de estas Y otra Memo, si necesitas tantas Las necesito todas Ok Me encanta el lunch, me encanta Rapunzel Porque no debería de tenerlas Claro Vamos a parar Muy bien Ahora, ocho loncheras de Rapunzel ¿Sabes por qué? No, porque Porque amo a Rapunzel ¿Tú crees que ella y yo haríamos bonita pareja? Sí Ah, ya ves, alguien más que lo aprueba Ya me caíste muy bien ¿Quieres ser mi mejor amiga? Sí Oh, sí, genial Muy bien, cobra todo Oigan gente, está a punto de pasar algo simplemente épico Estoy feliz de que hoy Hoy encontré a mi Rapunzel Hoy está aquí conmigo Le estoy agarrando la mano durante mucho tiempo No tenías cara No tenías No tenías ojos No tenías Esa personalidad No tenías ojos No tenías No mames, qué miedo, qué miedo Por favor señora Ponte no me escriba por Instagram Y me diga que me veo mayor para mi edad Pero en fin Esto no es una crítica con gameplay de García Elcar de fondo O para humillarlo más de lo que el solito lo hace Dale like y sígueme en mis redes donde habías mucho Por Por si no conoces a Puglo Es un youtuber barra streamer de origen filipino XD conocido Por ser parte de la OneCoin Y obviamente por sus videos Que cada vez tienen más presupuesto Pasaron de esto De mal viajeo Gente cabrón a la verga Que cada vez tienen más presupuesto Güey me surré Pensé que era como una porno Pero era uno de mis videos Pasaron de esto PIPI chiquito pa ti y pa mi PIPI chiquito pa ti y pa mi Mami Le dio penita Bebecita Como le voy a decir al año Que Me voy a quedar con esa zorrita Eh que cursiado bro Bandita mexa Me la comería No 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 saqué No saqué Este personaje es muy parecido a Memo Aponte por el contenido bizarro Hacer temáticas en donde se desperdicia comida y destruyen cosas Incluso hasta el y sus amigos han dicho el perturbador parecido Voy a contar un poco Es que en parte si en el ultimo video de Publo he estado un poco ocupado Pero en parte me dio miedo güey Porque me dio muchas Memo Aponte vibes güey Y fue así como de Oh shit Oh shit This is too much güey Me dio muchas Memo Aponte vibes Y me dio miedo güey No se si No se si es un video Que quisiera volver a ver en el futuro Entonces me dio miedo güey Fue así yo a la verga De repente llegué güey Y había unas chamacas vestidas de princesas de quince No 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 es cierto No es cierto Y de repente llegué y el Puccini güey haciendo blackface ¿Qué? 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 Y luego llegué Y el Publo le estaba diciendo a la Capri Tú Tú no tenías cara Tú no tenías boca Entonces me dio mucho miedo y me fui Pero la gran diferencia es que el grupo objetivo de Publo No son niños y de que no es fan de las pizzas No se si me doy a entender Si ¿Pero qué le falta a Publo para ser el nuevo Memo Aponte? Pues Ser furro Molesto Fan de cuties Dar cringe de forma no irónica Y estar traumado con alguna princesa mamona de Disney Así que cuando se lleven a Memo Aponte al bote por ser fan de Hacernos reír con sus payasadas por favor No me demanden por favor no me demanden era mame Pero haciendo una pequeña reflexión El contenido de Memo Aponte aparte de ser cringe y ser incómodo Es necesario para hacernos apreciar el contenido de calidad Que podemos encontrar en esta fabulosa plataforma llamada Youtube Papu Es hora que te suscribas Suscríbete Está bonito el perrito Tenemos que hornear No bro ¿Quién se me ha ganado?